¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Pues nada, esto es, atención, Barcelona. Madre mía, qué pasada. Aquí gente todavía bañándose, rozando la luna llena y bueno, aquí corriendo un poquito por la playa. Ahora no, ahora andando porque ya estaba resoplando. Resulta que desde que acabé el Ultraman de UK estaba tan petado que hice lo que no tenía que hacer, que es parar de golpe o casi de golpe. Además al llegar a Barcelona, joder, el curro de Gordon Sinat y que has visto lo visto, lo teníamos disparado después de una ocasión a semana afuera, así que tocó ponerse las pilas y el tema entreno, si Carlos Túl, mi entrenador, me está viendo diré que lo cumplí a rajatabla. Bueno, que sí, que lo hice muy bien. Entonces pasa que tengo un nuevo reto. Es una cosa que me hace mucha ilusión, porque además más que un reto es ir a hacer una cosa, compartirla, intentar acabar otra vez y hacerlo, esto sí, muy guapo, con un amigo de puta madre que es Jaume, arroba Jaume Goma en Twitter, Jaume Goma. Entonces el tío un día viene y me dice, oye, estoy inscrito en la Cavalls Dalvin, que es una ultra trail de 100 kilómetros con un acumulado total de dos mil y pico, ¿qué coño dos mil y pico? Dece mil y pico metros. Es decir, te pasa todo el rato ahí subiendo lo que no estás creando. Y de repente cuando volví del Ultraman me dijo, oye, que ya me han dicho, porque cada año se apunta a mucha gente, que estaba inscrito pero en el sorteo no me ha tocado plaza. Y de repente pensé, coño, hice ahí de sorpresa, sin que el chaval sepa nada, pido dos invitaciones para poder ir ahí, hacer el vídeo y todo esto. Y luego me acordé que bastantes semanas antes había hablado con Elena Varea, otra amiga, y me había dicho, oye, que si quieres ir, te tengo dos cosillas guardadas. Entonces, total que voy, voy con Jaume, yo creo que el tío es un tío que corre mucho por montaña y tal, con lo cual está fuerte, tiene unos parnilots, que decimos en catalán, unos jamones guapos, y sobre todo, corre muy bien por montaña. Así que ahí nos vamos, a la montaña, a correr 100 kilómetros, no sé si vamos a estar 15, 20 horas, lo que sea, pero bueno, la intención es correrlo juntos cuando yo no pueda que él tire de mí, cuando él no pueda, que no creo que pase, pues yo intentaré tirar, pero al final, bueno, pues intentar llegar y disfrutar y ver qué es esto de la trail de montaña. Entonces resulta que, claro, hostia, pues mira, hoy estreno Bambas, que son otras Merrell. Yo estoy acostumbrado a correr con las baraxes, que son mínima al total y que ahí el drop y todo esto es cero mínimo, y estas tienen un poco más reforzadas las suelas porque, joder, ahí, piedrecillas, subidas, tal, se ve que los primeros 21 kilómetros ya me han dicho que lo voy a flipar, señora. Y bueno, pues nada, he salido a correr un rato a ver cómo iba la cosa. De momento sensaciones buenas, aunque claro, llevo aquí 20 minutos como mucho. Por otra parte, hoy también estoy probando de correr con los compresivos. Estos son los compresivos que cuando estábamos de ahí en Gales, pues durante todo el viaje, las 27 horas de furgo, etcétera, me los puse para ir, bueno, pues eso, que la cosa estuviera bien, y no los utilicé para carrera. O sea, nunca he corrido con compresivos y como no puedo estrenarlos en la carrera, pues lo pruebo hoy. Y lo hago porque, joder, hostia, desde que volví, el tema gemelos no es que los tenga subidos, no. O sea, la expresión que se te suben los gemelos es literal. Y a mí se me han subido tanto que ya me han pasado por encima del culo. Entonces estoy probando de correr con los compresivos a ver qué tal da la sensación. Por si hoy, mañana, voy corriendo con esto y veo que alivia un poco el dolor de gemelos que los tengo subidísimos, pues lo probaré. Mañana paso por amainafisio, twitter.com, barra amainafisio, que son los que me dan las flores de back, y sobre todo los que me dan con ese pulpo que ya os enseñé en un vídeo, para hacer masaje, etcétera. A ver cómo me ven, cómo me ven de fuerzas, de energías, me van a hacer otro test, etcétera. Y luego, pues eso, me van a hacer también un poco de descarga para llegar bien al sábado. Es una locura, pero qué coño, yo creo que nos vamos a divertir, y si no, pues joder, veré que 100 para mí corriendo en montaña son demasiados y lo voy a tener bien. Sea como sea, se me ha ido la cabeza un poco. Sé que no es la manera como deberían hacerse las cosas, no estaba planificado, pero me hacía mucha ilusión ir con Jaume, con un colega, divertirnos. No sé si habrá un vídeo final, pero sí que cada día que estemos ahí, joder, como estaremos quizá 20 horas, pues dará para hacer un buen vlog el día antes también, como montamos la maleta y todo. Pero recordad, ayer subí el vídeo del Ultraman, dejo el enlace aquí abajo y aquí en la etiqueta. Hombre, por favor, haced el favor de pasaros por el vídeo del Ultraman y compartirlo con lo que no está escrito. Ya lleva 20 y pico mil reproducciones y más que los números, lo que me impresiona son los comentarios que habéis dejado. Joder, qué pasada. Muchas gracias. Así que, no, 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 puedo dormirme, que hoy tengo que entrenar. Vamos a correr un poquito por aquí, ahora ya dejo de correr por arena, porque si no me estoy cargando demasiado y voy a tirar para ahí, el Buu, que está por ahí, luego hacia el Forum y, no sé, como máximo ya haré una horita de correr para ver la cosa de los gemelos y vamos para casa. Ah, y por los que preguntáis siempre, ¿qué estás escuchando de música? Pues mira si soy friki y soy fan y todas estas cosas que me he hecho fan de mi propio vídeo del Ultraman. Y entonces estoy escuchando en repeat constante a Skinny Love de Bon Iver, que es la canción que puse ahí en la doble maratón. Así que, bueno, nada, vamos tirando, acabamos el entreno de hoy y recuerden, podéis suscribirse a youtube.com barra valentí, está loco, o youtube.com barra valentí, está loco, o morir muy lentamente por un ataque de gorro. Así que... ¡Gracias!